Hola, hola de nuevo mis queridos amigos y amigas a la lectura de Drácula. Si es la primera vez que entras a la lectura y lo quieres hacer desde el principio, lo puedes hacer desde la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, que ahí verás que cada lista es un libro, y lo dicho, si lo haces desde ahí, lo podrás hacer desde el principio, y ver el resto de lecturas que hay también, claro. Nosotros vamos a seguir por el capítulo 14, que tenemos ahí, por ahí, perdida en el pueblo, una mujer sospechosa, una fanfarrona que la llaman, a ver quién será, yo he supuesto que es Lucy, pero bueno, a saber. Así que nada, vamos a seguir. Del diario de Mina Harker. 23 de septiembre. Jonathan ha mejorado después de una mala noche. Estoy contenta de que tenga bastante trabajo que hacer, pues eso la mantiene la mente alejada de cosas terribles. Y... ¡Oh! Estoy feliz de que ahora ya no esté abrumado por la responsabilidad de su nueva posición. Yo sabía que sería fiel a sí mismo. Y ahora estoy orgullosa de ver a mi Jonathan elevándose hasta las alturas de su avanzada posición, y manteniendo el paso en toda forma con los deberes que recaen sobre él. Estará fuera de casa todo el día hasta tarde, pues dijo que no regresaría a la hora de comer. He terminado mis quehaceres domésticos, por lo que tomaré su diario extranjero y me encerraré en mi cuarto para leerlo. 24 de septiembre. No tuve ánimos de escribir anoche. ¿Ese terrible registro de Jonathan me sobresaltó? ¡Pobre querido mío! ¿Cómo debe haber sufrido? ¿Se ha haber dado sólo su imaginación? Me pregunto si hay alguna verdad en todo eso. ¿Tuvo primero la fiebre cerebral y luego escribió todas esas cosas terribles? ¿O había otra causa para todo ello? Supongo que nunca lo sabré, pues no me atrevo a abrir conversación sobre el tema con él. Y sin embargo, ¿ese hombre que vio ayer? ¿Parecía estar bastante seguro de él? Pobre Jonathan. Supongo que fue el funeral lo que le tranquilizó y envió su mente de regreso en una cadena de pensamientos. Él mismo lo cree todo. Recuerdo cómo en nuestro día de casamiento dijo, a menos que algún solemne deber caiga sobre mí para hacerme regresar a las amargas horas, dormido o despierto, loco o cuerdo. Parece haber a través de esto un hilo de continuidad. Ese terrible conde iba a venir a Londres. Si así fuera y viniera a Londres, con sus prolíficos millones, puede haber un deber solemne. ¿Y si llega ese deber no debemos encogernos ante él? Yo estaré preparada. Tomaré mi máquina de escribir en este mismo momento y comenzaré la transcripción. Entonces estaremos listos para otros ojos si es necesario. ¿Y si así quiere? ¿Entonces? Tal vez. Si estoy lista. El pobre Jonathan no necesita sobresaltarse. Pues yo puedo hablar por él y no dejar nunca que se moleste o preocupe por el asunto para nada. Si alguna vez Jonathan se sobrepone a su nerviosismo, puede ser que quiera decirme todo y yo puedo hacerle preguntas y averiguar las cosas y ver cómo puedo consolarlo. Carta de Van Helsing a la señora Harker. 24 de septiembre. Confidencial. Querida señora, le ruego que perdone que le escriba, ya que soy un amigo tan lejano y que le envíe las malas noticias de la muerte de la señorita Lucy Westenra. Por la bondad de Lord Godalming, tengo poder para leer sus cartas y papeles, pues estoy profundamente interesado en ciertos asuntos vitalmente importantes. En ellos encuentro algunas cartas de usted que muestran cuán gran amiga era usted de ella y cómo la quería. Oh, señora Mina, por ese amor yo le imploro que me ayude, por el bien de otros le pido, para evitar mucho mal y para evitar muchos y muy terribles trastornos que pueden ser mucho mayores de lo que usted se imagina. —¿Me concedería a usted una entrevista? —¿Puede usted confiar en mí? —Soy amigo del doctor John Seaworth y de Lord Godalming. —Ese era el Arthur de la señorita Lucy. —De momento debo guardar estricta reserva. —Yo acudiría a Exeter a verla a usted inmediatamente, si usted me dice que puedo tener el honor de verla. —¿Y dónde y cómo? —Señora, le imploro perdón. He leído sus cartas para la pobre Lucy y sé cuán buena es usted y cómo sufre su marido. Por eso le ruego, si puede ser, no le diga nada a él, pues pudiera causarle daño. Otra vez le pido perdón y quedo de usted, respetuosamente, Van Helsing. —Telegrama de la señora Harker al doctor Van Helsing. —Venticinco de septiembre. —Venga hoy, tren cuarto, pasadas las diez, si pueda alcanzarlo. —Puedo recibirlo en cualquier momento que usted llegue. —Wilhelmina Harker. —Del diario de Mina Harker. —Venticinco de septiembre. —No puedo evitar sentirme terriblemente ansiosa a medida que se acerca la hora de la visita del doctor Van Helsing. —Pues espero que me iluminará sobre la triste experiencia de Jonathan y cómo él ha atendido a la pobre Lucy en su última enfermedad. Me puede contar muchas cosas acerca de ella. Esa es la razón por la que viene. Es debido a Lucy y a su sonambulismo, y no acerca de Jonathan. —Entonces nunca sabré la verdadera realidad. —¡Qué tonta soy! Ese horroroso diario se apodera de mi imaginación y tiñe todo con algo de su propio color. Por supuesto que es algo acerca de Lucy. La enfermedad le volvió a la pobrecita, y la terrible noche en el acantilado debe haberla enfermado. Debido a todos los asuntos que tengo entre manos, ya casi había olvidado cómo había estado enferma después. Ella debe haberle contado a él su aventura de sonámbula en el acantilado, y que yo sabía todo acerca de ello. Y ahora él quiere que yo le diga lo que sé, de manera que él pueda entenderlo. —Espero haber obrado bien a no decirle nada a la señora Westenra. Nunca me podría perdonar a mí misma si algún acto mío, aunque fuese por descuido, le hubiese causado daño a mi pobre Lucy. —Espero, también, que el doctor Van Helsing no me culpe a mí. He tenido tantos problemas y tanta ansiedad últimamente que siento no poder soportar más de momento. Supongo que a todos nos hace bien llorar de vez en cuando. Las lágrimas limpian el ambiente, así como la lluvia. Tal vez fue la lectura del diario de ayer lo que me inquietó. Y luego Jonathan se fue hoy por la mañana para no regresar durante un día entero y la noche, siendo esta la primera vez que nos separamos desde nuestro casamiento. Realmente espero que mi amado esposo pueda cuidarse y que no ocurra nada a que le intranquilice. Son las dos de la tarde y el doctor estará por llegar. No le diré nada del diario de Jonathan, a menos que él me lo pregunte. Celebro ahora haber pasado a máquinas mi diario para que, en caso de que me pregunte algo sobre Lucy, yo pueda entregárselo a él. Eso ahorrará muchas preguntas. Más tarde. Ha venido y ya se fue. Oh, qué encuentro más extraño. ¿Y cómo hace que todo gire en mi cabeza? Me siento como si estuviera en un sueño. Puede ser todo posible o siquiera aparte de ello. Si yo no hubiese leído primero el diario de Jonathan, jamás habría aceptado ni siquiera una posibilidad. Pobre, pobre, querido Jonathan. ¿Cómo debe haber sufrido? Quiera Dios que todo esto no lo vuelva a intranquilizar. Yo trataré de salvarlo de ello, pero incluso puede ser un consuelo o ayuda para él, aunque sea muy terrible y horroroso en sus consecuencias. El saber con certeza que sus ojos, sus oídos y su cerebro no lo engañaron y que todo es realidad. Puede ser que sea la duda la que lo inquiete. Que cuando la duda termine, independientemente de la verdad, vigilia o sueño, estará más satisfecho y más capaz de soportar la impresión. El doctor Van Helsing debe ser un hombre bueno y además inteligente, si es amigo de Arthur y del doctor Seward, y si ellos lo trajeron de Holanda solo para que cuidara a Lucy. Tengo la impresión, después de haberlo visto, de que es bueno, amable y noble. Cuando regrese mañana, le preguntaré acerca de Jonathan. Y entonces, ojalá que toda esta tristeza y ansiedad nos conduzca a un desenlace feliz. Yo solía pensar que me gustaban las entrevistas. El amigo de Jonathan en las noticias de Exeter le dijo que la memoria era todo en un trabajo como ese, que uno debe ser capaz de escribir exactamente casi todas las palabras que se dicen, aunque posteriormente se tenga que refinar algo. Esta entrevista fue rara. Trataré de registrarla a verbatín. Eran las dos y media de la tarde cuando llamaron a la puerta. Hice de tripas corazón y esperé. Poco después, Mary abrió la puerta y anunció el doctor Van Helsing. Me puse en pie e hice una inclinación de cabeza y él se acercó a mí. Es un hombre de peso medio, fornido, de hombros echados hacia atrás, pecho amplio y profundo y el cuello bien asentado sobre el tronco tal como la cabeza sobre el cuello. Su cabeza me impresionó inmediatamente como indicativa de fuerza de pensamiento e inteligencia. La cabeza es noble, de regular tamaño, amplia y ancha detrás de las orejas. El rostro, afeitado, muestra un mentón duro y cuadrado, una boca larga, resuelta e inquieta, una nariz de tamaño regular, más bien recta, pero con ventanas muy sensibles que parecen dilatarse a medida que caen las espesas cejas y que se aprieta la boca. La frente es amplia y fina, levantándose al principio casi recta y luego echándose hacia atrás sobre dos protuberancias muy separadas. Es una frente en la que el pelo rojizo no puede caer sobre ella, sino que naturalmente cae hacia atrás o hacia los lados. Los ojos azul oscuro están muy separados y son rápidos y tiernos o serios, según el estado de ánimo del hombre. Me dijo ¿La señora Harker? Incliné la cabeza asintiendo. ¿Fue usted la señorita Mina Murray? Asintí nuevamente. Es a Mina Murray a quien vengo a ver, a la que fue amiga de la infortunada, querida Lucy Westenra. Es señora Mina, en nombre de la muerta vengo. Caballero, dije yo, no puede usted tener mejor carta de presentación que haber sido amigo y médico de Lucy Westenra. Y le extendí la mano. Él la tomó y dijo tiernamente, Oh, señora Mina, yo sé que la amiga de esa pobre muchachita debe ser buena, pero todavía tenía que saber... Terminó su discurso haciendo una reverencia a Cortés. Yo le pregunté para qué me quería ver, por lo que él comenzó de inmediato. He leído sus cartas a la señorita Lucy. Perdóneme, pero yo tenía que comenzar las investigaciones en algún lado y no había nadie a quien preguntar. Sé que usted estuvo con ella en Whitby. Ella algunas veces llevó un diario. No necesita usted mirar sorprendida, señora Mina. Lo comenzó después de que usted se hubo venido y era una imitación del suyo. Y en ese diario ella rastrea por inferencia ciertas cosas relacionadas con un sonambulismo y anota que usted la salvó. Con gran perplejidad entonces yo vengo a usted y le pido, abusando de su mucha amabilidad, que me diga todo lo que pueda recordar de eso. Creo que le puedo decir a usted, doctor Van Helsing, todo lo que sucedió. Oh, entonces usted tiene buena memoria para los hechos, para los detalles. No sucede lo mismo siempre con todas las jóvenes. No, doctor, pero sucede que escribí todo lo que sucedía. Puedo mostrárselo si usted quiere. Oh, señora Mina, se lo agradezco mucho. Me honrará y me ayudará a usted muchísimo. No pude evitar la tentación de hacerle una broma. Supongo que ese es el gusto de la manzana original que todavía permanece en nosotras. De tal manera que le entregué el diario estenográfico. Él lo tomó, haciendo una reverencia de agradecimiento y dijo ¿Puedo leerlo? Si usted quiere. Le respondí. Tan modestamente como pude. Él lo abrió y durante un instante su rostro se fijó en el papel. Luego se puso en pie e hizo una reverencia. Oh, es usted una mujer muy lista. Me dijo él. Desde hace tiempo sabía que el señor Jonathan era un hombre de muchos merecimientos. Pero vea, su mujer no le va a la zaga. ¿Y no me haría usted el honor de ayudarme a leer esto? Ay, no sé, taquigrafía. Para aquel tiempo ya mi broma había pasado y me sentí casi avergonzada. De manera que tomé la copia mecanográfica de mi cesto de costura y se la entregué. Perdóneme, le dije. No pude evitarlo. Pero yo había estado pensando que era algo acerca de la querida Lucy que usted deseaba preguntarme. Y para que usted no tenga que esperar mucho tiempo, no de mi parte, sino porque yo sé que el tiempo debe ser precioso para usted. He sacado una copia de esto a máquina para usted. La tomó y sus ojos brillaron. Es usted muy amable, dijo. ¿Puedo leerlo ahora? Quizá me gustaría hacerle unas preguntas después de haberlo leído. No faltaba más, le dije yo. Lealo todo mientras yo ordeno la comida. Y luego me puede usted preguntar lo que quiera, mientras comemos. Hizo una reverencia y se acomodó en una silla de espaldas a la luz y se absorbió en los papeles mientras yo iba a ver cómo estaba la comida, principalmente para dejarlo leer a sus anchas. Cuando regresé lo encontré caminando rápidamente de uno a otro lado del cuarto, con el rostro todo encendido de emoción. Se dirigió rápidamente hacia mí y me tomó ambas manos. Oh, señora Mina, me dijo, ¿cómo puedo decirle lo que le debo? Este papel es claro como el sol. Me abre las puertas. Estoy aturdido, deslumbrado por tanta luz y, sin embargo, unas nubes rondan siempre detrás de la luz. Pero eso usted no lo comprende, no lo puede comprender. Oh, pero le estoy muy agradecido. Es usted una mujer muy lista. Señora, agregó esta vez con tono solemne. Si alguna vez Abraham Van Helsing puede hacer algo por usted o los suyos, espero que usted me lo comunique. Será un verdadero placer y una dicha si puedo servirla a usted como amigo. Como amigo, pero con todo lo que he sabido, todo lo que puedo hacer, para usted y los que usted ama. Hay oscuridades en la vida y hay claridades. Usted es una de esas luces. Usted tendrá una vida feliz y una vida buena y su marido será bendecido en usted. Pero, doctor, usted me alaba demasiado y no me conoce. No la conozco. Yo, que ya soy un viejo y toda mi vida he estudiado a hombres y mujeres, yo, que he hecho del cerebro y de todo lo que con él se relaciona y de todo lo que surge de él, mi especialidad, y he leído su diario, que usted tan bondadosamente ha escrito para mí y que respira en cada línea veracidad. Yo, que he leído su carta tan dulce para la pobre luz y contándole de su casamiento y confiándole sus cuitas, ¿cómo no la voy a conocer? Oh, señora Mina, las buenas mujeres dicen toda su vida y día a día, hora por hora y minuto a minuto, muchas cosas que los ángeles pueden leer. Y nosotros, los hombres que deseamos saber tenemos dentro de algo de ojos de ángel, su marido es de muy noble índole y usted también es noble, pues confía y la confianza no puede existir donde hay almas mezquinas. ¿Y su marido? Dígame, ¿está bien? ¿Ya cesó la fiebre? ¿Y está fuerte y contento? Aquí vi yo una oportunidad para consultarlo acerca de Jonathan, por lo que dije, ya casi se había alentado, pero se ha puesto muy inquieto por la muerte del señor Hawkins. El médico me interrumpió. Oh, sí, ya lo sé, leí sus últimas dos cartas. Yo continué. Supongo que esto lo puso nervioso, pues cuando estuvimos el jueves en la ciudad sufrió una especie de impresión. Un susto. Y después de la fiebre cerebral tan cercana, eso no es bueno. ¿Qué clase de susto fue? Pensó que vio a alguien que le recordaba cosas terribles, acontecimientos que le causaron la fiebre cerebral. Y al decir aquello, toda la historia pareció sobrecogerme repentinamente. La lástima por Jonathan, el horror que había experimentado, todo el aterrador misterio de su diario y el temor que me había estado rondando desde entonces. Todo se me representó en tumulto, supongo que yo estaba histérica, pues caí de rodillas y levanté mis dos manos hacia él, implorándole que curara a mi marido y lo dejara sano otra vez. Él me tomó de las manos y me levantó y me hizo sentarme en el sofá, sentándose él a mi lado. Me sujetó las manos en las suyas y me dijo con una indecible ternura, mi vida es yerma y solitaria y tan llena de trabajo que no he tenido mucho tiempo para la amistad, pero desde que he sido llamado aquí por mi amigo John Seward he llegado a conocer a tanta gente buena y he visto tanta nobleza que siento más que nunca y esto ha ido creciendo al avanzar mis años, la soledad de mi vida. Créame, entonces, que yo vengo aquí lleno de respeto por usted y usted me ha dado esperanza. Esperanza, no de la que yo estoy buscando, sino de que todavía quedan mujeres buenas para hacer la vida feliz. Mujeres buenas, cuyas vidas y cuyas verdades pueden ser buenas lecciones para los hombres del mañana. Estoy muy contento de poderle ser útil a usted, pues su marido sufre, sufre dentro de los dominios de mis estudios y experiencias. Le prometo a usted que haré con gusto todo lo que pueda por él, todo lo que pueda por hacer su vida más fuerte y que también la vida de usted sea feliz. ¿Ahora debe usted comer? ¿Está usted agotada y tal vez emocionada? ¿A su esposo no le gustará verla pálida y lo que no le gusta de la que ama no es bueno para él? Por lo tanto, por amor a él debe usted comer y sonreír. Ya me lo ha dicho usted todo acerca de Lucy, así que eso ahora no hablaremos sobre ello, pues puede molestarla. Me quedaré esta noche en Exeter, pues quiero pensar mucho sobre lo que usted me dijo y cuando haya pensado le haré a usted preguntas, si me lo permite. Y luego, también me contará usted los problemas de su esposo tanto como pueda, pero todavía no, ahora debe comer, después hablaremos largo y tendido. Después de la comida, cuando ya habíamos regresado a la sala, me dijo, ¿y ahora? Cuénteme acerca de él. En el momento en que iba a comenzar a hablarle a este gran hombre, empecé a sentir miedo de que creyese que yo era una tontuela y Jonathan un loco, siendo su diario tan extraordinariamente extraño. Y por un momento dudé cómo proseguir, pero él fue muy dulce y amable y me había prometido tratar de ayudarme, por lo que tuve confianza en él y le dije, Doctor Van Helsing, lo que yo tengo que decirle a usted es muy raro, pero usted no debe reírse de mí ni de mi marido. Desde ayer he estado en una especie de fiebre de incertidumbre. Debe usted tener paciencia conmigo y no creer que soy tonta por haber creído algunas cosas muy raras. Él me volvió a tranquilizar con sus maneras y sus palabras cuando dijo, Oh, mi querida amiga, si usted supiera qué raro es el asunto por el cual yo estoy aquí, entonces sería usted la que reiría. He aprendido a no pensar mal de las creencias de cualquiera, por más extrañas que sean. He tratado de mantener una mente abierta y no son las cosas ordinarias de la vida las que pueden cerrarla, sino las cosas extrañas, las cosas extrañas las cosas que lo hacen dudar a uno si son locura o realidad. Gracias, gracias, mil veces gracias. Me ha quitado usted un peso de la mente. Si usted me lo permite, yo le daré un papel para que lo lea. Es largo, pero lo he mecanografiado. En él está descrito mi problema y el de Jonathan. Es una copia del diario que llevó mientras estuvo fuera del país y de todo lo que sucedió. No me atrevo a decir nada de él. Usted debe leerlo por su cuenta y juzgar. Y después de que lo haya visto, tal vez sea usted tan amable de decirme lo que piensa acerca de él. Lo prometo, me dijo, al tiempo que yo le entregaba los papeles. En la misma mañana, tan pronto como pueda, vendré a verla a usted y a su marido, si me lo permite. Jonathan está aquí a las once y media y usted debe venir a comer con nosotros y verlo a él entonces. Podría usted tomar el tren rápido de las tres treinta y cuatro que lo dejará en Paddington antes de las ocho. Se quedó sorprendido sobre mi conocimiento del horario de trenes, pero no sabe que he aprendido de memoria todos los trenes que salen y llegan a Exeter de manera que pueda ayudarle a Jonathan en caso de que él tenga prisa. Así es que tomó los papeles consigo y se fue y yo estoy sentada pensando pensando no sé qué. Carta manuscrita de Van Helsing a la señora Harker 25 de septiembre 6 de la tarde Querida señora Mina he leído el maravilloso diario de su marido usted puede dormir sin duda extraño y terrible como es es verdad yo podría apostar mi vida a ello puede ser peor para otros pero para usted y él no hay amenaza él es un tipo muy noble y permítame decirle por la experiencia de hombres que uno hay que hiciera como hizo él bajando por la pared y entrando por ese cuarto ay y entrando por segunda vez no es alguien que pueda ser perjudicado permanentemente por una impresión su cerebro y su corazón están muy bien esto lo juro antes de siquiera haberlo visto por lo tanto tranquilícese tendré muchas preguntas que hacerles sobre estas cosas estoy muy contento de poder llegar hoy a verlos pues de golpe he aprendido tantas cosas que otra vez estoy deslumbrado deslumbrado más que nunca y debo pensar su fiel servidor Abraham Van Helsing carta de la señora Harker al doctor Van Helsing 25 de septiembre 6.30 pm mi querido doctor Van Helsing mil gracias por su amable carta que me ha quitado un gran peso de la mente y sin embargo a decir verdad que cosas más terribles hay en el mundo y que cosas más horrorosas si ese hombre ese monstruo está realmente en Londres temo pensarlo en estos momentos mientras escribía he recibido una llamada de Jonathan diciéndome que sale de Longestown con el tren de las 6.25 hoy por la noche y que estará aquí a las 10.18 para que yo no tenga miedo por la noche entonces ¿podría usted en vez de venir a comer con nosotros mañana pasar a desayunar a las 8 de la mañana si no es muy temprano para usted? si tiene prisa puede irse con el tren de las 10.30 que lo dejará en Paddington a las 2.35 no me conteste esta pues en caso de que no tenga noticias de usted sabré que vendrá a desayunar con nosotros quedo de usted su fiel y agradecida amiga Mina Harker del diario de Jonathan Harker 26 de septiembre yo creí que nunca volvería a escribir en este diario pero ha llegado la hora cuando llegué a casa anoche Mina ya había preparado la cena y cuando terminamos de cenar me refirió la visita de Van Helsing y de que le había entregado a él las copias mecanográficas de los dos diarios y de que había estado muy preocupada por mí me mostró que en la carta del doctor se aseguraba que todo lo que yo había escrito era verdad me parece que eso ha hecho un nuevo hombre de mí lo que verdaderamente me atormentaba era la duda acerca de la realidad de todo el asunto me sentía impotente en la oscuridad y desconfiado pero ahora ahora que sé no le tengo miedo ni siquiera al conde ha logrado a pesar de todo realizar sus designios de llegar a Londres y seguramente fue a él a quien vi ha rejuvenecido pero ¿cómo? Van Helsing es el hombre que puede desenmascararlo y perseguirlo si es como Mina me lo ha descrito estuvimos despiertos hasta muy tarde y hablamos sobre todo esto Mina se está vistiendo y yo iré dentro de unos minutos al hotel a buscar al doctor creo que se asombró de verme cuando entré en la habitación en que se encontraba y me presenté me tomó por un hombro volvió mi cabeza hacia la luz y dijo después de un detenido escrutinio pero la señora Mina me dijo que usted estaba enfermo y bajo una fuerte impresión fue muy divertido oír que este anciano de rostro fuerte y amable llamara a mi esposa señora Mina sonreí y le dije estaba enfermo y tuve una fuerte impresión pero usted ya me curó y como mediante su carta a Mina anoche yo sentía incertidumbre y entonces todo tomaba un halo de sobrenaturalidad y yo no sabía en qué confiar ni siquiera en la evidencia de mis sentidos no sabiendo en qué confiar no sabía tampoco qué hacer y entonces sólo podía mantenerme trabajando en lo que hasta aquí había sido la rutina de mi vida la rutina cesó de serme útil y yo desconfié de mí mismo doctor usted no sabe lo que es dudar de todo incluso de uno mismo no usted no lo sabe usted no podría saberlo con esas cejas que tiene pareció complacido y rió mientras dijo así que es usted un fisonomista cada hora que pasa aprendo algo más aquí voy a desayunar con ustedes con mucho gusto y oh señor usted permitirá una alabanza de un viejo como yo pero usted tiene una mujer que es una bendición yo escucharía alabanzas de él para mina durante un día entero pero lo que simplemente hice un movimiento con la cabeza y guardé silencio ella es una de las mujeres de dios confeccionadas por sus propias manos para mostrarnos a los hombres y a otras mujeres que existe un cielo en donde podemos entrar y que su luz puede estar aquí en la tierra tan veraz tan dulce tan noble tan desinteresada y eso permítame decirle a usted es mucho en esta edad tan escéptica y egoísta y usted señor he leído todas las cartas para la pobre señorita Lucy y algunas de ellas hablan de usted de tal manera que por medio del conocimiento de otros lo conozco a usted desde hace algunos días pero he conocido su verdadera personalidad desde anoche me dará usted su mano ¿verdad que sí? y seamos amigos para toda la vida nos estrechamos las manos y él se comportó tan serio y tan amable que por un momento me sentí sofocado y ahora dijo él ¿podría pedirle un poco de ayuda más? tengo que llevar a cabo una gran tarea y al principio debo saber algo más ¿en eso me puede ayudar usted? ¿puede usted decirme qué pasó antes de irse usted a Transilvania? más tarde puede ser que le pida más ayuda de diferente índole pero de momento con esto bastará mire un momento señor le dije ¿lo que usted tiene que hacer está relacionado con el conde? ¿lo está? me dijo solemnemente entonces estoy con usted en cuerpo y alma como va a partir en el tren de las 10.30 no tendrá usted tiempo para leerlos pero le traeré el rollo de papeles puede llevárselos y leerlos en el tren durante el viaje después del desayuno lo acompañé a la estación cuando nos estábamos despidiendo dijo tal vez vendrá usted a la ciudad cuando yo lo llame y traiga también a la señora Mina ambos llegaremos cuando usted nos lo pida yo le había comprado los periódicos de la mañana y los periódicos de Londres de la noche anterior mientras hablábamos por la ventanilla del coche esperando que el tren partiera él comenzó a ojearlos sus ojos parecieron repentinamente captar algo en uno de ellos la gaceta de Westminster yo lo reconocí por el color y se puso bastante pálido leyó algo intensamente murmurando para sí mismo Mein Gott Mein Gott tan pronto tan pronto no creo que se acordase de mí en esos momentos en esos mismos instantes sonó el silbato y el tren arrancó esto pareció volverlo en sí y se inclinó por la ventanilla agitando su mano y gritando recuerdos a la señora Mina escribiré tan pronto como me sea posible del diario del doctor Seward 26 de septiembre verdaderamente no hay cosa que sea definitiva no ha pasado una semana desde que dije finish y aquí estoy comenzando de nuevo o más bien continuando mi antiguo registro hasta esta tarde no tenía ningún motivo para pensar en lo que estoy haciendo Renfield se había vuelto contra todos los pronósticos tan cuerdo como siempre ya estaba muy adelantado en su negocio de las moscas y había comenzado en la línea de las arañas de tal manera que no me había causado ninguna molestia recibí una carta de Arthur escrita el domingo y por el contenido de ella me parece que lo está soportando muy bien Quincy Morris está con él y eso le ayuda mucho pues él mismo es una burbujeante fuente de buen humor Quincy también me escribió una línea y por él sé que Arthur está recobrando algo de su antigua animación por lo que respecta a ellos pues mi mente está tranquila en cuanto a mí mismo me estaba acomodando en el trabajo con el entusiasmo que solía tener por él por lo que bien pude haber dicho que la herida causada por la desesperación de la pobre Lucy había comenzado a cicatrizar sin embargo todo se ha vuelto a abrir nuevamente y cómo irá a terminar es cosa que sólo Dios sabe tengo la vaga impresión de que Van Helsing también cree que sabe algo pero no deja entrever más que lo suficiente para estimular la curiosidad ayer fue a Exeter y se quedó allí por la noche regresó hoy y casi saltó a mi cuarto como a las cinco y media poniendo en mis manos la gaceta de Westminster de anoche ¿qué piensa usted de eso? me preguntó mientras se retiraba y se cruzaba de brazos miré el periódico pues realmente no sabía qué me quería decir pero él me lo quitó y señaló unos párrafos acerca de algunos niños que habían sido atraídos con engaños en Hampstead la noticia no me dio a entender mucho hasta que llegué a un pasaje donde describía pequeñas heridas de punto en sus gargantas una idea me pasó por la mente y alcé la vista bien dijo él son como las de la pobre Lucy y que sacan conclusión de ello simplemente que hay alguna causa común aquello que la herió a ella los ha herido a ellos no comprendí del todo su respuesta eso es verdad indirectamente pero no directamente ¿qué quiere decir con eso profesor? le pregunté yo estaba un tanto inclinado a tomar en broma su seriedad pues después de todo cuatro días de descanso y libertad de la ansiedad horripilante y agotadora le ayudan a uno a recobrar el buen ánimo pero cuando vi su cara me ensombrecí nunca ni siquiera en medio de nuestra desesperación por la pobre Lucy había puesto expresión tan seria ¿cómo? le dije yo no puedo aventurar opiniones no sé qué pensar y no tengo ningún dato sobre el que fundar una conjetura ¿quiere usted decirme amigo John que usted no tiene ninguna sospecha del motivo por el cual murió la pobre Lucy? no la tiene después de todas las pistas dadas no sólo por los hechos sino también por mí de postración nerviosa a consecuencia de una gran pérdida o desgaste de sangre ¿y cómo se perdió o gastó la sangre? yo moví la cabeza el maestro se acercó a mí y se sentó a mi lado usted es un hombre listo amigo John y tiene un ingenuo agudo pero tiene también demasiados prejuicios no deja usted que sus ojos vean ni que sus oídos escuchen y lo que está más allá de su vida cotidiana no le interesa no piensa usted que hay cosas que no puede comprender y que sin embargo existen que algunas personas pueden ver cosas y que otras no pueden pero hay cosas antiguas y nuevas que no deben ser contempladas por los ojos de los hombres porque ellos creen o piensan creer en cosas que otros hombres les han dicho oh es error de nuestra ciencia querer explicarlo todo y si no puede explicarlo dice que no hay nada que explicar pero usted ve alrededor de nosotros cada día crecen nuevas creencias que se consideran a sí misma nuevas y que sin embargo son las antiguas que pretenden ser jóvenes como las finas damas en la ópera yo supongo que usted no cree en la transferencia corporal no ni en la materialización no ni en los cuerpos astrales no ni en la lectura del pensamiento no ni en el hipnotismo sí dije yo Charcot ha probado esto último bastante bien mi maestro sonrió al tiempo que continuaba entonces usted está satisfecho en cuanto a eso sí y por supuesto entonces usted entiende cómo actúa y puede seguir la mente del gran Charcot lástima que ya no viva estaba dentro del alma misma del paciente que él trataba no entonces amigo John debo deducir que usted simplemente acepta los hechos y se satisface en dejar completamente en blanco desde la premisa hasta la conclusión no entonces dígame pues soy un estudioso del cerebro cómo acepta usted el hipnotismo y rechaza la lectura del pensamiento permítame decirle mi amigo que hay actualmente cosas en las ciencias físicas que hubieran sido consideradas impías por el mismo hombre que descubrió la electricidad quien a su vez no hace mucho tiempo habría podido ser quemado por hechicero siempre hay misterios en la vida porque vivió Matusalén 900 años y el All Par 169 y sin embargo esa pobre Lucy con la sangre de cuatro hombres corriéndole en las venas no pudo vivir ni un día pues si hubiera vivido un día más la habríamos podido salvar conoce usted todos los misterios de la vida y de la muerte conoce usted toda la anatomía comparada para poder decir por qué las cualidades de los brutos se encuentran en algunos hombres y en otros no puede usted decirme por qué si todas las arañas se mueren pequeñas y rápidamente por qué esa gran araña vivió durante siglos en la torre de una vieja iglesia española y creció hasta que al descenderse podía beber el aceite de todas las lámparas de la iglesia puede usted decirme por qué en las pampas y en otros lugares existen murciélagos que viven durante la noche y abren las venas del ganado y los caballos para chuparlos y sacarles las venas como en algunas islas de los mares occidentales hay murciélagos que cuelgan todo el día de los árboles y que los que los han visto los describen como nueces o vainas gigantescas y que cuando los marinos duermen sobre cubierta debido a que está muy caliente vuelan sobre ellos y entonces en la mañana se encuentran sus cadáveres tan blancos como el de la señorita Lucy santo Dios profesor dije yo poniéndome en pie quiere usted decirme que Lucy fue mordida por un murciélago de esos y que una cosa semejante a esa está aquí en Londres en el siglo XIX movió la mano pidiéndome silencio y continuó puede usted decirme por qué una tortuga vive mucho más tiempo que muchas generaciones de hombres por qué el elefante sigue viviendo hasta que ha visto dinastías y por qué el loro nunca muere si no es de la mordedura de un gato un perro u otro accidente puede usted decirme por qué en todas las edades y lugares los hombres creen que hay unos hombres que viven si se les permite es decir que hay unos hombres y mujeres que no mueren de muerte natural todos sabemos porque la ciencia ha atestiguado el hecho que algunos sapitos han estado encerrados en formaciones rocosas durante miles de años en un pequeño agujero que los ha sostenido desde los primeros años del mundo puede usted decirme cómo el fakir hindú puede dejarse morir y enterrar y sellar su tumba plantado sobre ella maíz y que el maíz madure y se corte y desgrane y se siembre y madure y se corte otra vez y que entonces los hombres vengan y retiren el sello sin romper y que ahí se encuentre el fakir hindú no muerto sino que se levante y camine entre ellos como antes y al llegar aquí lo interrumpí me estaba descontrolando de tal manera estaba amontonando en mi mente su lista de todas las excentricidades e imposibilidades posibles que mi imaginación parecía haber cogido fuego tuve la vaga idea de que me estaba dando alguna clase de lección como solía hacerlo hacía algún tiempo en su estudio en ámsterdam pero él solía decirme la cosa de manera que yo pudiera tener el objeto en la mente todo el tiempo mas ahora yo estaba sin esta ayuda y sin embargo lo quería seguir por lo que dije maestro permíteme que sea otra vez su discípulo predilecto dígame la tesis para que yo pueda aplicar su conocimiento a medida que usted avanza de momento voy de un punto a otro como un loco y no como un cuerdo que sigue una idea me siento como un novicio dando traspiés a través de un pantano envuelto en la niebla saltando de un matorral a otro en el esfuerzo ciego de andar sin saber hacia donde voy esa es una buena imagen me dijo él bien se lo diré a usted mi tesis es esta yo quiero que usted crea que crea que que crea en cosas que no pueden ser permítame que lo ilustre una vez escuché a un norteamericano que definía la fe de esta manera es esa facultad que nos permite creer en lo que nosotros sabemos que no es verdad por una vez seguía ese hombre él quiso decir que debemos tener la mente abierta y no permitir que un pequeño pedazo de la verdad interrumpa el torrente de la gran verdad tal como una piedra puede hacer descarrilar un tren primero obtenemos la pequeña verdad bien la guardamos y la evaluamos pero al mismo tiempo no debemos permitir que ella misma se crea toda la verdad del universo entonces usted no quiere que alguna convicción previa moleste la respectividad de mi mente en relación con algo muy extraño interpreto bien su lección ah usted es todavía mi alumno favorito vale la pena enseñarle ahora que está deseoso de entender ha dado el primer paso para entender piensa usted que esos pequeños agujeros en las gargantas de los niños fueron hechos por lo mismo que hizo los orificios en la señorita Lucy así así lo supongo se puso en pie y dijo solemnemente entonces se equivoca usted oh que así fuera pero no lo es es mucho peor mucho pero mucho peor en nombre de dios profesor van Helsing que es lo que usted quiere decir se dejó caer con un gesto de desesperación en una silla y puso sus codos sobre la mesa cubriéndose el rostro con las manos al hablar fueron hechos por la señorita Lucy y aquí hemos terminado el capítulo de hoy el 14 parece ser que al final ciertamente fue Lucy se ha despertado de su no muerte y bueno le ha dado por los niños a la muchacha he estado buscando además por cierto ese mito que ha hablado Bram Stoker no del chupacabras creo que se llama así no del chupacabras eso que hay ahí en América que se encuentran las vacas y animales así como secas sin sangre ni nada que eso es muy conocido pero he estado buscando sobre lo que cuenta ahí de la araña esa gigante en una iglesia de España y que se bebía el aceite he estado buscando porque me parecía muy curioso y no lo había escuchado nunca en mi vida y soy de España pues parece ser que lo sacó de una revista que se escribió se publicó 76 años antes de que escribiera bueno de que Drácula se pusiera a la venta salió en una revista inglesa que se llamaba de Atenaeum y bueno pues ahí por lo visto relataba eso una araña gigante que hacía esas cosas pero no era en España sino en Francia en Italia pero bueno se supone que igual a Abraham Stoker le gustó pero no se no se acordaría mucho de donde sería ni nada y dijo pues España pues ya está que en España es muy católica hay muchas iglesias y muchas catedrales y en España mismo no sé supongo pero de ahí se supone que sale ese mito de la araña gigante en la iglesia en España y bueno muchísimas gracias por vuestra compañía espero que os haya gustado la lectura y nos veremos en la siguiente que por cierto aún vamos por la mitad del libro y nos vemos en el siguiente capítulo muchísimas gracias de nuevo y hasta luego de nuevo